de los temas inéditos hay una de primera insignia por ahí composición de mi compa Jesús Reyes dice y eso le hace duerme en el rancho para ir a leer afortuna y eso le hace duerme en el rancho y eso le hace duerme en el rancho la vida le aportuna y atraveso conmigo todo lo que me va a hacer y eso le hace duerme en el rancho y eso le hace duerme en el rancho no necesito no sabes no sé si se realiza todo lo que se puede subir a nadie se lo evitó no tienes que hacer duerme en el rancho para que se bañe bien se va a casa un rato a ver porque parece romper la piel y eso le hace duerme en el rancho 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 Con tu función de la paz Como acá que yo acerco ofendido Y yo me llevo para acá Mi hijo, mi hijo, querido Mi gran hijo me paseo Diciendo con mis amigos Que me han tenido la fe Que me gusta escucharnos Pero no todo es el amor Ya con esta me presido Si le canse yo a mi gente A los perros de Guadal Sacarlos si no te quieres Vengan a conocer El poder de Guadalajara Te voy a poder No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo